Hola gente de Youtube, bienvenidos a un nuevo video de Roblox Y si, el día de hoy estamos aquí para enseñarles a como ganar lo que es la nueva mascota Scooby-Doo Que no verá un predeterminado tiempo dentro de Adobe Y bueno, yo les voy a enseñar a como ganar la mascota y enseñarles los pasos Que literalmente son sencillos hacer estos pasos, en si no es la cosa del otro mundo Pero bueno gente, antes de empezar un video quiero decir dos cosas Una de esas dos cosas es que vayan ahorita justamente a la comunidad Si no la han visto aún, vayan a la comunidad que ha puesto una votación Porque soy demasiado original y igual de cómodo mi apuesto Scooby-Doo Dentro de su juego a mi también se me dio la idea porque soy original, ok? Eso se llama originalidad, bueno, todo irónicamente, ok gente? Pero bueno, a lo que regresamos al tema, vayan a votar si es que quieren que yo también haga un evento Como hizo 2000 sobre esto de Scooby-Doo, también si se quieren porque si es que lo iba a hacer Van a hacer dos actualizaciones en un solo mes, así que digamos que podrían disfrutar Doble actualización en un solo mes, luego podría hacer un video explicando Cómo, bueno, de qué va a tratar la actualización y todo Pero bueno gente, y la segunda cosa es que se suscriban y activen la campanita de notificaciones Para que no se pierdan ningún otro video que usó el canal Y bueno gente, ahora sí, pasado este pequeño spam, comencemos con el video Y bueno gente, una vez ya estando aquí en lo que es este lado de aquí Donde siempre supuestamente nos traen todos los eventos Vemos que aquí tenemos lo que es a Scooby, ok? Tenemos a Scooby, tenemos como acá siempre nos traen todos los eventos Como el evento de primavera, el evento del año no chino, nos trajeron aquí Así que esta no era la excepción Así que bueno, aquí vamos a hablar con Scooby Que nos va a decir un montón de cosas y nuestro personaje se va a bugear Y aquí nos dicen que si encuentras mi collar, por favor traemelo E incluso te enseñaré dos cosas sobre cómo resolver el misterio Ok gente, literal, en sí, yo ya había puesto la otra misión Si no es que me había bugeado Pero bueno, literal, esta misión, bueno, este misterio no se puede resolver Si es que Shaggy no llega a lo que es a Donny Así que literalmente Shaggy es el que tiene que buscar, digamos, el collar de Scooby Porque ellos dos lo perdieron comiendo en un concurso de hamburgueses Que es lo que dicen literales, sino que yo ya se salió esa parte Ya que en sí, literalmente la primera grabación que hice se malogró Se cortó lo que era el tirón, desde veces le dio un tirón Así que bueno, literal, ahora vamos a vestirnos de Shaggy Para que podamos, no sé, resolver este misterio todos juntos Bueno, como Shaggy literalmente a perder el collar Así que no sé, voy a vestirme de Shaggy porque yo lo que pasa Y pues buena gente, ya después de 15 minutos buscando quedó esto Que te es vergüenzoso, gente, te es vergüenzoso En mi imaginación quedaba algo mucho mejor que esto Pero bueno, es lo que hay Dale un like por este Shaggy todo bamba que hice En mi imaginación quedaba algo mucho mejor Pero resultó ser esto Pero ya bueno, pegando el tema de esto Lo que veníamos a hacer es supuestamente ganar lo que era el artículo Ok, que me han quitado la camioneta la cual la tengo allá Así que bueno, literal, lo que tendremos que hacer es solamente irnos con este avatar doblan De toda la gente y pasar vergüenzas con toda la gente Irnos a por este avatar, este es mi carro, no, sí No sé cuál es mi carro, literalmente lo han quitado Así que bueno, es en el chat Bueno, una vez teniendo el carro, lo que tendremos que hacer es solamente seguir lo que es el GPS Bueno, aquí no nos marca donde tendrán... Ah, el carro está abajo, yo pensé que el lote estaba arriba Pero bueno, nos marca tendríamos que ir a donde nos marca el GPS justamente Una vez que vayamos a donde nos marca el GPS Sería muy fácil conseguir lo que es este premio, literal Es lo que está durando más este video Pero este video está durando más por las cinturías que estoy haciendo A que dure más por el video Es que es el peor avatar que he hecho en toda mi vida Pero bueno, tendríamos que solamente venir aquí Encontraríamos lo que es el collar perdido de Scooby-Doo Es muy fácil de encontrar este Si es que este es el mejor evento que viene en toda la vida Pero solamente retrocederíamos con la cabaña del misterio Ok, gente, y tendríamos que regresar a donde esté Scooby Ok, gente Una vez que esté Scooby aquí, ok Tendremos que ir a buscar nada más Scooby Ahí vamos a tenerlo así como esto Y bueno, vamos a ir a buscarlo O sea, para que nos puedan dar lo que es el perro, la mascota Como le quieran decir Así que bueno, literal Vamos a entregar esto Y bueno, tendríamos que hablar con él Y dice Ese es mi collar, lo encontraste, gracias Vemos que ya hemos encontrado lo que ha sido el collar Vemos que ya tiene el collar Y dice Eres el mejor detective de esta isla Ok, vamos bien Aquí nos dice que somos el mejor detective Sé que seremos amigos para siempre Ignoren mi celular Pero bueno, literal En sí, está muy bueno Aquí dice Salgamos y hay que divertirnos antes de irme Y aquí dice Resolviste este gran misterio Gran trabajo Scooby se unido a ti Como mascota temporal Ok, dice LB Scooby a la edad de adulta Para resolver una recompensa Para desmane De una sesión de las mascotas Y bueno, literal Aquí muchos estuvieron diciendo En sí, aquí muchos estuvieron diciendo Que la cosa temporal que nos iban a dar Era, digamos, Scooby Pero esto también no quiere admitirlo La cosa temporal que nos van a dar Es, digamos ¿Cómo se dice esto? Nos van a dar Bueno, el collar de Scooby Ok, porque ustedes saben que han metido Accesores a mascotas Así que lo que nos van a dar Va a ser el collar de Scooby Literal, muchos también están diciendo Que era Scooby mismo Pero no También nos damos cuenta Gente que si vinimos acá De esto Nos dice Máquina del misterio Aquí nuestro evento Desaparece después del 24 18 de mayo Vamos a buscar a nuestro perro Scooby Que bueno, si es que no encuentro Lo vamos a encontrar Aquí nos sale que Scooby Recién nacido Evento puede viajar Puede volar Desaparece después del 12 de mayo Y bueno, que en el literal Vamos a ponerlo aquí Y para que vean que es real Que yo si Shaggy y él Puede volar Sin necesidad de gastar robos Literalmente Por eso es temporal Pero es que esta mascota me gusta Literal, este dice Que es esta mascota me gusta Si es que Esto es todo Tiene que decir La tina de 2000 La dejó Esta mascota Tiene que ser épica Solamente las personas Que lo pueden ganar Es lo que es O sea Esta muy épica La mascota en especial Como camina La animación Me gusta mucho Literal O sea, esta epicarda La mascota Pero bueno gente Ya dicho esto Literal Ya hemos pasado Lo que ha sido el evento Yo siguiendo Dando pena Con mi avatar Más bamba Que hice literalmente De Shaggy En mi imaginación No veo otra cosa Vi inspiración En mi imaginación Creo que me demore Como 15 minutos En hacer este avatar Todo que aquí En si Bueno En mi avatar De lo que está peor Aquí está un poquito mejorado Por Adobe Pero bueno gente Yo voy a dejar el video por aquí Espero que les haya gustado este video No olviden de suscribirse Y activar la campanita De notificaciones Para que no se pierdan Ningún otro video Que os suba al canal Y ahora si gente Nos vemos Hasta el próximo video chicos Bye 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 bye